CULTURA Víctor Lara, artista visual, es beneficiario del programa de estímulos a creadores de Tlaxcala durante el 2014, tiempo que realizará una investigación y registro fotográfico sobre el uso del temazcal. Soy beneficiario del FUECAT 2014, con el proyecto que se titulaba Meteotl. Es un proyecto de fotografía construida y está basado en el temazcal. Entonces es una recopilación de cantos y esta transmisión de conocimiento que se hace dentro del temazcal. Actualmente Víctor realiza una investigación sobre qué es el temazcal, las ofrendas que se ponen fuera del mismo antes del baño, usando objetos como símbolos poéticos. Esta ceremonia ritual en donde se sopla el caracol, se limpia con incienso y con copal, y pues bueno, es como una investigación apenas, estoy viendo eso. Y el avance que se tiene pues es ya algunas canciones en agua, pues ya escritas, que ya tengo para empezar a trabajar sobre ese texto y empezar a crear estas fotografías. Realizador de documentales, en este proyecto escoge la fotografía por el gusto de la imagen que exhibirá el fin de año. Meta que son 10 fotografías que se tienen que exponer al final del programa, bueno, del apoyo. Son 10 meses de apoyo y se tiene que exponer en diciembre. La búsqueda de las imágenes se concentra en Tlaxcala, pero hará visitas a Morelos, Estado de México y Oaxaca, con la finalidad de comparar sus construcciones y ritos. Para Sistema de Noticias, Edith López.